En este video vamos a aprender a utilizar el Visual Composer dentro de WordPress para poder crear páginas web de una manera mucho más sencilla con solo hacer la opción de drag and drop o arrastrar y soltar dentro de nuestra interfaz gráfica. Para poder trabajar en este proyecto requerimos de un plugin que es el Visual Composer Este lo voy a dejar en un enlace de descarga en la descripción del video y vamos a agregarlo, vamos a ir a plugins y agregar un nuevo plugin Aquí agregamos nuevo, upload o subir, escogemos el archivo, lo instalamos y una vez que esté instalado procedemos a la activación Aquí tenemos la versión del Visual Composer WPBakeryPageBuilder La 6.3 Entonces, lo primero que haremos es ir a páginas y vamos a crear una página completamente en blanco Entonces, una nueva página Cerramos aquí estas ventanas de bienvenida Activamos el WPBakeryPageBuilder, aquí arriba Aquí tenemos la opción para trabajar desde el backend, que es esta pantalla y el frontend, que es una experiencia donde emula la página tal y como se vería al público pero también arrastrando elementos Mi favorita realmente es el backend, ya que si yo lo activo aquí se abre esta pestaña o esta opción en donde comienza a agregar elementos A esta página le pondré ejemplo Aquí se va a generar mi permalink para poder visualizarse Entonces, voy a abrir esto en una nueva pestaña Y aquí estaría la página, está totalmente vacía Entonces, comenzaremos a agregar elementos Lo que yo voy a ver es aquí darle clic a agregar elemento y veo que ya trae una serie de componentes visuales que van a facilitar la creación de mi página web Yo normalmente empiezo con una sección, por ejemplo, Section Esta sección, aquí la podemos ver Vamos a agregar adentro tal vez una fila Y esta fila puede tener varias columnas Por ejemplo, si yo agrego tres columnas se dividen entonces, tal y como fuera en CSS mis columnas de la página Dentro de cada columna veo que hay botones de más donde puedo agregar más elementos Por ejemplo, Single Image Cuando yo selecciono una imagen me sale un asistente en donde puedo colocarle un título a mi widget lo que sería la fuente o lugar desde donde viene la imagen Voy a agregar aquí una nueva imagen Voy a ver si tengo algo aquí en la librería Voy a buscar algo ¿Qué tal? Podemos buscar un, no sé, fútbol Imágenes Entonces, voy a tomar esta imagen y la voy a guardar Una vez descargada la imagen procederé a ir al WordPress y voy a buscarla desde mi carpeta de descargas La voy a cargar aquí y le doy establecer imagen También yo puedo agregar el caption Listo Establecemos la imagen y aquí ya queda Yo puedo definir el tamaño Thumbnail es para un tamaño muy pequeño Medium o Large Voy a colocarlo como Large Luego, aquí tengo la opción de ¿Quiere que nosotros mostremos el caption en la parte del frontend? Si yo le establezco que sí, va a mostrar el texto que establecimos hace un momento y si no, entonces lo omitirá La alineación de la imagen en la columna, no en la página por completo Si está en varias columnas, entonces yo lo voy a establecer como centro Pero si no existen columnas y es solo una estructura dentro de la página Yo puedo establecer derecha e izquierda que se va a notar mucho más este alineamiento El estilo y la imagen puede ser con bordes redondos Con un borde de color ya establecido Por ejemplo, gris, blanco Rosado, etc. En este caso voy a colocarlo como redondo Y la animación Como quiero que aparezca la imagen en pantalla Voy a hacerle un Fading Down Es decir, que aparezca de esta forma Aquí puedo agregar elementos por ID Puedo establecer el ID de la imagen por si yo necesito a la hora de darle clic a algún botón que vaya específicamente a esta imagen en la pantalla web de mi página Listo Yo aquí puedo copiar o duplicar la imagen Lo haré para efectos de agilizar el trabajo aquí Y nada más con arrastrar lo establezco Voy a publicar Y con esto ya podré actualizar mi página en mi Wordpress Entonces aquí vamos a poder ver los cambios que hemos creado de tres columnas con tres imágenes Ven, aquí ya están las imágenes agregadas La razón por la cual no salen totalmente centradas es porque esta página como tal tiene el formato de un sidebar Ven, tiene un sidebar de este lado Entonces vamos a seguir agregando elementos ¿Qué tal aquí? Vamos a agregar otra fila Aquí abajo, Row Pero esta fila la pondremos de dos columnas En esta columna, dentro de todo lo que ya hay podemos agregar botones Y a estos botones también les podemos establecer características Por ejemplo, clic Establecer un URL Bueno, voy a hacer un URL a mi página Luego un texto de link que quiero Entonces ver página web si así lo deseo Pero como ya el botón tiene clic Entonces lo voy a dejar vacío Los atributos del enlace a la hora de darle clic Abrir en una nueva ventana Para no irme o salirme de la página También tengo la opción de que en vez de una URL Este botón vaya específicamente a alguna de las páginas Que ya existen en mi WordPress Que es otra ventaja Voy a establecer el enlace Luego el estilo del botón Moderno, clásico, plano Voy a dejarlo plano Con lo que sería una forma cuadrada Y el color Aquí tengo para escoger Voy a buscar un turquesa Aquí ya se muestra la previsualización del color Un tamaño Que sería en este caso pequeño O también puedo cambiarlo incluso a large El alineamiento Lo que es la disposición Centrado Puedo establecer lo que sería un full width O un ancho total o completo dentro de la columna Entonces va a tomar el ancho total de mi columna Y también le puedo agregar un icono El icono quiero que esté a la izquierda Y vamos a ver Busquemos un icono aquí Hay muchas opciones Y tengo diferentes librerías Entonces puedo buscar aquí Click O web Entonces dependiendo de lo que yo busque Yo también voy a encontrar entonces un sitio Voy a tomar este diagrama Y la animación Como quiero que aparezca el botón Fading up Guardo los cambios Y aquí en esta otra columna Podemos agregar Dentro de todas las opciones que ya existen Puede ser un gráfico Los gráficos nos permiten visualizar información Entonces este gráfico puede ser muy sencillo Es de barras Aquí están los datos Voy a dejarlo como viene aquí Nada más ustedes pueden experimentar luego Como cambiar los datos Porque con solo darle click A este lápiz Entonces ustedes Van a poder modificar los elementos Ven Con solo darle click aquí Veo cuáles son los valores Dentro del eje X El eje Y Que color va a tener Aquí lo puedo cambiar a turquesa también Guardo cambios Actualizo la página web Regreso a mi página Desde la parte del front end Y actualizo la página Ven Entonces ya aparece aquí El gráfico de barras Y yo lo puedo seguir modificando ¿Qué más podemos agregar? Bueno Agreguemos otra fila Esta fila la voy a colocar De una sola columna Entonces aquí Dentro de todo lo que tenemos Voy a agregar un Google Maps El Google Maps Tenemos que establecer Este frame O iframe Que uno obtiene Cuando trabaja con los mapas Entonces vamos a ir a Google Maps Y buscaremos por ejemplo La Torre Eiffel Aquí en compartir Voy a buscar Insertar mapa Copio el HTML Vuelvo a mi Wordpress Y lo pego aquí Voy a guardar los cambios Actualizo Y ya podemos notar entonces Nuestro Google Maps De la Torre Eiffel Y también tenemos habilitados Los controles Para poder cambiar Al modo satelital O a la vista De lo que son las calles Entonces Ustedes a partir de aquí Pueden comenzar a experimentar Con cada uno de los elementos Que trae el Visual Composer La idea es que a ustedes Se les facilite el trabajo A la hora de crear las páginas Y vamos a ver aquí Cómo hacemos Y podemos intentarlo de una vez Para quitar lo que sería El modo del Sidebar Quitarle esta Esta parte de aquí De la izquierda de la página Para que quede Con un ancho Fijo y amplio Entonces vamos a buscar un plugin Aquí tenemos un plugin Que se llama Full Web Template For Anything En Page Builder Vamos a descargarlo Volvemos a nuestra página Y buscamos Los plugins Para poder entonces Subir Este nuevo plugin A nuestra página web Vamos a ver aquí Subir Buscamos el archivo Instalamos Y activamos Una vez que se activó Vuelvo a la página La actualizo Así a Update Y ahora en Template Tengo la habilidad De ver un Full Web Ok Voy a poner un Full Web Actualizo la página Y vamos al Front End Para lo que sería Visualizar los cambios Que hemos aplicado Y listo Ya tengo el Full Web Bien Con esto entonces Ustedes ya tienen más opciones Para poder trabajar en la página Agregar imágenes Incluso Si yo quisiera Puedo agregar Un formulario De WP Forms Incluso puede ser De Ninja Forms O cualquier otro formulario Como Gravity Porque cuando ustedes Agregan ciertos plugins Que van a ir En la parte del Front End El Visual Composer Los trae Y los visualiza dentro Por ejemplo El WP Data Table WP Data Chart Que en otro video Les explicaba con el Table Cómo mostrar información De MySQL En WordPress También tengo las galerías Tengo galerías De imágenes Tengo Call to Actions Dependiendo De lo que usted quiera Elaborar en la página Aquí tiene una gran cantidad De contenido Y están también categorizados Social Media Para estructuras Puedo agregar Lo que sería HTML puro Ya programado O mejor dicho Escrito por usted Y programación propia En JavaScript Aquí arriba Vemos un icono De un engranaje Si le damos click Podemos agregar Estilos de CSS Propios A nuestra página Por ejemplo Yo quiero ver Que mi página Tenga un poco más De lo que serían Los elementos Hacia adentro Que no estén tan al borde Entonces puedo agregar Que el HTML Como tal Tenga un padding De 20 pixeles Ok Entonces aquí Guardo los cambios Actualizo Y voy a ver Cómo quedó la pantalla Aquí ya notamos Entonces Que los elementos Se han corrido Igual puedo modificarlo Con el body O un divider Con un ID específico Yo puedo trabajar Con los selectores Determinados Ya sean por clases O por ID Pero la idea Es que usted entonces Descargue el plugin Y comience a utilizarlo En su página Lo cual le va a acelerar Bastante su proceso De diseño También obviamente Tengo por ejemplo Voy a agregar una nueva fila La parte del texto Tengo los bloques de texto Donde voy a agregar párrafos También tengo lo que es El formato Vemos aquí Que está la opción Del formato Y si quiero ver Más opciones Le doy click aquí Para poder visualizar Entonces Más menús De lo que sería El formato del texto Incluso Puedo agregar animaciones En las opciones Del diseño Si yo quiero Que una fila En específico Tenga un estilo Determinado Voy aquí Donde está el lápiz Y luego me voy A la pestaña De diseño Y aquí puedo agregar El margen El borde El padding Un color El estilo Etcétera Realmente es un plugin Muy muy completo Y es una de mis sugerencias Cuando necesito Trabajar la parte Del diseño En mi página web De Wordpress Si ustedes le dan click A front end editor Vamos a salirnos De lo que es La parte del Wordpress Y nos van a enviar A un emulador O mejor dicho Como una previsualización De la página En donde aquí tengo Lo mismo que vería En la parte pública Pero En el símbolo de más Voy a agregar Un elemento Digamos Un bloque de texto Voy a guardar aquí Los cambios Y veo que el bloque Está aquí Voy a moverme Y vean que lo puedo Colocar donde yo desee Y así comienzo A trabajar De una manera En donde puedo Observar En vivo Lo que estoy haciendo Cuando yo haya terminado De cambiar las cosas Que tengo que hacer En la página Entonces yo puedo Darle actualizar Y con eso se vería Y también tengo Las vistas De como se Previsualizaría En diversos dispositivos Móviles O resoluciones De pantalla Mi página web Entonces vemos Que es muy Muy adecuado Para términos De lo que sería Trabajar La página Del frontend Sin necesidad aún De publicar Todo nuestro sitio Y eso entonces Es el video De como trabajar Con WP Bakery Composer En Wordpress No olviden Suscribirse al canal Para más contenido Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!